Pichu, Carlos, Ramón y Chechu quieren salvar a la familia de cigüeñas que anidan en unos pinos frente a sus casas. Una promotora urbanística pretende talar los árboles y construir viviendas de lujo. Divertida y tierna historia de unos niños que se afanan por conservar su entorno, su paisaje. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com.